Soy Iván Duque y los invito para que este 11 de marzo voten en la Gran Consulta por Colombia. El futuro de Colombia está en nuestras manos. Pide el tarjetón y vota. Si quieres que Iván Duque sea presidente de Colombia, debes primero pedir el tarjetón y votar en la Gran Consulta este 11 de marzo. Vota por Iván Duque del Centro Democrático. Salgamos todos a votar. Duque es el que es. Publicidad política pagada.